Yo soy ese tipo de persona que tiene el carácter hermoso, muy bonito, pero cuando me enojo y sobre todo cuando me topo esas pinches viejas que volvieron que me criticaste y te dices ¡Te vivo más cortita! ¿Qué te pasó? ¡Gachayo! Yo, ya, 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 ya. Pues yo le digo, es que comas mucho en el trabajo. ¡Ay, no! No te dejes engordar así, si no nadie te va a querer. Y me enojo más y le digo, pues que te valga madre si me quieren o no. Yo me quiero quedar con mis taquitos que me prepara mi mamá, mi comida que me hace mi mamá. Si me van a querer, me van a querer gordita, gordita. Te valga madre. ¿No les ha pasado que les dicen eso? Y chocan mi cara a esa gente. Te valga madre. Gracias por ver el video.